Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy la Iglesia se viste de blanco para celebrar la memoria de Santa Eulalia. Y somos invitados a comer y a beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Acercarnos a Él para que nos dé la fuerza que proviene de Dios. Es necesario pasar mucho tiempo con Cristo antes de que podamos ser portadores de sus gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. Y de dónde se puede sacar pan, aquí en despoblado, para que se queden satisfechos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Sí, Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta jornada sabatina, los creyentes apuntamos a la Santísima Virgen María como un modelo de iglesia, como un modelo de la pequeña comunidad, como un modelo de fe. Ella es la mujer que le cree a Dios y se constituye para nosotros en un modelo de lo que debe ser nuestra vida. También nosotros, como ella, estamos en la posibilidad de creerle a Dios, de aceptar la palabra y de permitir que la palabra se haga en nosotros, se encarne en nosotros, se realice en nosotros. Hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo ocho, nos está presentando una multiplicación de los panes, que en este relato de San Marcos se trata del segundo. La segunda vez que Jesús toma la iniciativa de alimentar a la gente. Esto tiene un tinte eucarístico muy valioso. En la primera ocasión, Dios sintió compasión de la gente, le dio lástima, le dio pesar de la gente. Es que andaban como ovejas sin pastor. Las ovejas son muy delicadas en el alimento. Se mueren de hambre o se pueden morir con lo que comen. Por eso el pastor tiene que cuidar de la comida. El pastor es el Señor. Y el Señor siente compasión de nosotros. Y se nos vuelve comida. Él mismo es el alimento. La multiplicación de los panes no es cosa distinta que una iglesia que tiene que entregar a Jesucristo. Apasionadamente, sin ningún interés, dar lo que ha recibido. Y dar lo gratis. Que todos se alimenten del pan que da la vida. Porque el que come de este pan no muere. Es el pan de la Eucaristía. Que el Señor llene nuestros corazones de este pan de la vida. De este pan del amor. De este pan de la verdad. De este pan de la justicia. De Jesús que es el verdadero pan de la vida. Amén. Amado Señor Jesús. No podré hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Pero sí puedo multiplicar con la ayuda de tu gracia. Que recibo en la Eucaristía. Mi caridad. Y mi amor por los demás. Amén. Feliz sábado. Queridos amigos y amigas. Gracias. 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 Gracias.